Acá estamos señores y señores en Cocinos Argentinos y vamos a arrancar ya mismo, ya mismo con esta cocina, con estas preparaciones de recetas que no ensucian. La practicidad ha llegado a tu domicilio, ha llegado a tu hogar. Hoy vamos a ver recetas buenísimas como estos rollos de carne rellenos con una salsa bien contundente. Mira lo que son. Vas a necesitar una sartén, nada más que una sartén. Sí, una sartén o una asadera si decidís hacerlo en el horno, nada más. Olvídate del frega frega, olvídate. En este bowl, en este tacho, en este recipiente hemos puesto cebolla rallada, un pimiento verde picadito y un poco de jamón crudo también picado. Todo juntito, todo acá en un mismo tachito o palangana. Ahí, acordate que la consigna del día de hoy es no enchastrar, no ensuciar y las recetas fueron pensadas para eso. El señor Juan Braceli, sin ir más lejos, directamente te dice, no voy a usar utensilios, voy a usar platitas. Va a ser un reciclado de latas, unos muffins que no sé si los viste, son tamaño mayor. Una imagen extra large. Son, mira, menires, son esculturas, son geniales. Pero dígame si no le sobran latas de tomate, son las que más sobran. Pero por supuesto que sí. Ahora que ya no estamos en época de tomate, para hacer salsa usás justamente la lata. Claro. Guardá todas las latas, te vas a hacer una mafineada de aquellas. Junte las latas y por cualquier cosa nos las manda. Porque, ¿se acuerdan antes cuando se casaba una pareja y en el auto que llevaba a los novios, llevaban tirando las latas? Bueno, acá en breve en Cocinos Argentinos seguramente vamos a necesitar esas latas. Es verdad. Miren la parejita feliz, qué seria que está. De rocha en alegría, che, mirá. Qué linda. Ella ya está de blanco. Avísenle a su cara, chicos, que se están por casar. Es una chaqueta, sí me... Pero mirá qué bonita que está, doña Ana. Mirá qué linda que está. Ya está, ya está para... Usted ya está en edad de merecer, Dana, ¿eh? Ya está. Como se decía antes, está en edad de merecer, ¿sí? De merecer un novio como el que tiene a su derecha, mija. ¿Cómo, cómo? A usted le... ¿Por qué siempre aparece... ¿Por qué aparece la mosquita de negro? Si es una nena. ¿Qué pasa, Micaela? No se ponga celosa, deje que la vida y el amor aban. Está celosa, Carla, está celosa. No. Oye, hoy no dejó, hoy me dejó estar acá en el medio, pero... Hay conflicto, sí, hay conflicto en la cocina. Vamos que rápidamente tenemos que conseguirle un novio, un pretendiente a Micaela para que no se ponga celosa. ¡No la tiene! Eso, urgentemente, urgentemente. Por favor, llamado a la solidaridad. Por favor. La tiene, Micaela. Por acá, por acá me dicen que hay una lista larga de espera de pretendientes. Usted, si quiere, puede anotarse en el Twitter o en el Facebook. Sí, señor. Por supuesto. Deje su currículum. Deje su currículum, por favor. Dele que hay muchos. Bueno, escúcheme, amiga, amigo, vamos con la receta, vamos con la receta. Vamos a focalizar en eso. En este tachito, en este bowl, pusimos cebolla rallada, pimiento verde picado. Bien. Un poco, bastante, porque me gusta el jamón crudo, que le va a quedar un gusto realmente formidable. Y a esto le vamos a poner un par de huevitos y ya mismo con... No voy a usar para nada el batidor. Hoy me resisto. Hoy voy a hacer todo con esta cuchara. Así, para demostrarte que se puede no ensuciar. Mezclas bien, no es necesario más que mezclar bien los huevos con el jamón crudo, la cebolla y el pimiento. A esto le podés perfectamente poner unos huevitos duros y vas y seguís mezclando y vas generando el relleno de esta carne. ¿Esta carne cuál es? Se trata de nalga, ¿eh? Bife de nalga común y silvestre como para milanga. Esto lo vamos a hacer arrollado y lo vamos a cocinar en una sartén sin ensuciar porque, aparte de riquísimas, son recetas que no ensucian. Entonces ahora, aparte acordate de los huevitos duros y crudos, del jamón crudo que le va a dar salazón y le va a dar sabor, el pimiento y la cebolla, le vamos a poner un muy buen acheto balsámico. Cocineros Argentinos, utiliza la línea de aderezos Dos Anclas. Dos Anclas, da vida al sabor de tus comidas. Muchas gracias Dos Anclas. Es un acheto balsámico magnífico, realmente delicioso. Tiene un perfume alucinante. Unas gotitas, un chorrito, en cualquier tipo de preparación, te cambia la historia, pero notablemente. Cuando haces, por ejemplo, los huevos batidos con un poco de ajo y perejil para hacer las simples milanesas, echan un chorrito de acheto balsámico. Cuando haces una ensalada, metele un chorrito de acheto balsámico. Animate, porque es realmente una diferencia alucinante entre el ácido y el dulce que tiene. Es un producto maravilloso. A este relleno le va a quedar de maravillas también. Y le vamos a poner un poquín, así, de pan rallado. De, perdón, de pan, de pan lactal picado, viejito. ¿Viste el pan que te queda medio viejito? Bueno, se lo ponemos ahí y lo vamos mezclando. Porque le pusimos líquido. Le pusimos el acheto balsámico, el líquido de los huevos crudos, sobre todo de las claras. Bueno, necesita este relleno compactarse un poco. Y es por eso que le hemos puesto esos cubitos de pan viejo para que absorban los excesos de líquido. Y entonces genere algo así medianamente compacto. Vos lo trabajás un poquito, le das oportunidad al pan, que vaya absorbiendo los juguitos. Y que te haga una verdadera masa. Un pasticho. Un pasticho, esa es la palabra, don Juan Braceli. Sí, señor. Una mezcolanza, ahí. ¿Qué me falta? Nada más me falta que empezar a armar los rolios. Son los ríos envueltos, ¿no? Cala. Algo por el estilo, sí. Me gusta, eh. Es una receta bien de invierno, me gusta. Fijate la carne, ahí está. Una simple milanesa, la ponés sobre la tabla. Le ponés un poco del pasticho, del relleno. Y, por favor, te lo digo y me lo digo, no lo rellene demasiado porque después chorrea por todos lados. Así que vamos arrollando. Y esta carne así... Está buenísimo esto de ponerle pan, Cala. Viste que te lo arma. Porque te chupa todos los juguitos, ¿viste? Sí, sí. Como que no se te escapa nada, queda todo adentro. Lo compacta y después voy calentando acá la sartenga. A ver, ahí está. Esta sartén me va a servir como utensilio de cocción solamente la sartén esa. Después, cuando esto entre en temperatura, acordate que tiene huevos crudos, se van a cocinar y más compactado va a quedar el relleno. Entonces, este relleno lo voy a guardar en la heladera para más rellenos. Y ahora nos vamos a la cocción en sí. Empezamos con un poquito de aceite. ¿Usted vio el aceite, don Nico, por ahí? ¿Nicolay? No. Por favor, se me va a la esquina. Le dice a doña Manuela. Sí, la del supermercadito. Sí, la que está ahí. Ahí. Que me fíe un poquito de aceite. Ahí está. Una tacita. ¿Cómo anda? ¿Vio lo que está pasando? ¿Vio lo que está pasando? Iván está loco por Dana. Dana está loco por Iván. Pero en el medio está la mosquita, amor. Pero... Ojo que Nicayela tiene novio. Yo no sé. Pero acá se comporta, ¿viste? Como el perro del hortelano. Que lo come ni deja comer al amo. No. Ahí está. No, ahí se fue, se fue. ¿Dónde está? Ahí lo dejó solo. Ahí está, ahí está. Ah, tiene novio. Tiene novio. Entonces no se ponga celosa. De todas maneras, hay ya 4.000 personas que dejaron su currículum en el Facebook, ¿eh? Sí, sí, sí. Señor. Señor, bueno, vamos a empezar entonces con una sartén y estos rollitos, que lo vamos a pasar muy rápidamente por harina y vamos a sacudir el excedente de harina y los vamos a depositar sobre el aceite y en la sartén. Entonces una pasadita por harina, sacudís el excedente y los vas depositando así. Y yo te decía que esto lo podés hacer directamente en una asadera. Vos tenés la asadera del horno, la rectangular, la grandecita, esa de bordes altos, la enlozada. Bueno, poné la asadera sobre las hornallas de tu cocina. Le ponés un chorrito de aceite y hacés todo este marcado de la carne directamente sobre la asadera. Y entonces después, una vez que se dola la carne y le pongamos el resto de los ingredientes, la asadera que estuvo primariamente sobre las hornallas va a parar al horno. Y no ensuciás esto y no ensuciás lo otro. Y ese es el lema del día de hoy. Y Duña Ximena va a hacer unas tartas fabulosas. ¿Por qué no me las muestras, Duña Ximena? Pero cómo no, Calabres. Estas tres tartas vamos a hacer. Esta deliciosa, gratinada, queso, jamón y puerro que me encanta. Es un festival de tartas, gran variedad. Para hacer tartas originales, diferentes. Esta que hasta acá es una especialidad. Zanahoria, berenjena, azúquil, cebolla, pollo y queso azul. No sabes lo rica que es. Y esta que es un clásico. Espinaca, panceta y queso parmesano. Deliciosa, Calabres. Me encanta, me parece bárbaro. Genial, genial, genial. Fijate que yo ya tengo ya la sartén repleta de estos rollos de carne. Te recuerdo que tenía jamón crudo, cebolla rallada, pimiento verde cortado, huevos duros, huevos picados, un buen chorro generoso de acheto balsámico. Y después ese secretito de el pan o miga de pan o pan viejito todo cortado en pedacitos como para que dé cuerpo y genere un pastiche como bien bautizó Don Juan Braseri. Ahora entonces vamos a sellar de lado y lado estos rollos de carne. Y acá mismo vamos a ir poniendo los ingredientes para que se genere una salsa. Para que estos enormes rollos rellenos de carne vayan tomando color y sabor. Le vamos a ir poniendo los distintos ingredientes. Por ejemplo, vamos con, en este caso, tenemos un conjunto de ajo, cebolla y pimientos colorados. Todo eso ahí adentro y eso va a empezar a alargar su juguito y le va a empezar a transmitir el sabor a nuestros rollos de carne que se van a cocinar adentro de esta sartén. Entonces lo revolvemos un poco bien. Ahí le voy a poner un poquito de sal. De esta manera. La carne por fuera no estaba salada. Habíamos condimentado el relleno, pero la carne necesita sal. A lo mismo que los pimientos colorados, la cebolla y el ajo del medio. Esto hay que darle tiempo para que se vaya haciendo. Bien. Sí, señor. Acordate que en breve vamos a estar con Carlos Edilio, que él es mexicano, es un cocinero argentino por adopción, que vino hoy invitado al programa para mostrarnos parte de la inmensa, vasta y deliciosa cocina mexicana. Muy bueno. A mi humilde entender, junto con la cocina china, las mejores cocinas del mundo. Las más excelentes, deliciosas y sensacionales. Así que quédate con nosotros porque realmente vale la pena aprender de un mexicano de ley que nos viene a enseñar su gastronomía. Bueno, ahora, ¿qué le vamos a poner a esto? Le vamos a poner tomate, tomate en forma de salsa, en forma de tuco, en forma de puré de tomate. Le vamos a poner una linda cantidad de perejil. Le vamos a poner caldo. Y vamos a generar una situación de humedad donde esos rollos de carne se van a cocinar aparte o junto a estas papitas que vamos metiendo aquí. Entonces, todo se va a cocinar absolutamente junto y vamos a estar cumpliendo ese lema de hoy que es cocinas o recetas o platos que no ensucian. Y todo ahí adentro. Entonces, todo ahí adentro. Las papas se van a cocinar. Acordate, le pusimos bastante tomate y le pusimos bastante caldo. La carne se va a cocinar, se va a tiernizar. De hecho, es una nalga rellena. El relleno se va a cocinar. Y sobre todo las papitas. Esto así como está, con las papitas, con mucho jugo. Parte del jugo va a evaporarse, pero parte te va a quedar como salsa. Va a generar un buen ambiente de cocción. Como te decía al principio, si vos lo haces directamente en una asadera, esa asadera rectangular la ponés sobre las hornallas y haces toda la preparación sobre la asadera. Aunque no tenga mango, aunque no tenga agarradera, es lo mismo. Con unos trapos después la levantás con los repasadores y lo llevas y lo terminás de cocinar en el horno. Si no, lo haces de esta manera en una sartén. Lo único que te recomiendo es que ahora lo tapemos durante unos 20 minutos y es realmente una delicia. Las papas están cortadas delgaditas, se van a terminar ablandando, se van a terminar cocinando en el jugo, en el caldo, en el tomate. Y si querés le pones después unas arvejitas, un poco de ají molido. Y es realmente una receta sensacional. Estos rollos envueltos con el jamón crudo, riquísimos, con unas papas. Y no ensuciaste nada. Ah, por supuesto. Mirá, me quedó absolutamente la mesada libre de objetos, todo bien focalizado en ese concepto de no ensuciar. Que el mismo concepto lo tiene Doña Ximena, que hace unas tartas que te la voy a odiar. Dale, Ximena. Gracias, Calas. Y festival de tartas para el día de hoy. ¿A quién no le gustan las tartas? Son prácticas para la vianda, para llevar a cualquier lado, para comer en casa, para el mediodía, para la noche, para frisar también. Son todas las que ves acá. Jamón, queso y puerro. Verduras, pollo y queso azul o roquefort, que queda genial la combinación. Espinaca, parmesano y jamón. No voy a ensuciar nada, muy poquitas cosas. ¿Por qué? Primero, te tenés que organizar. Para ensuciar poco, hay que organizarse. Entonces, el plan de hoy es, hoy hago tres tartas. Sí, y las tres tartas las voy a frisar. Bien. Entonces, ya sé que hago tres tartas. En vez de ensuciar tres bowls, uno para cada relleno, solo voy a ensuciar un bowl y un tenedor. Mirá, ni un batidor te voy a usar. Nada. Un bowl y un tenedor. Bueno. Obviamente, sí, vamos a ensuciar tres tarteras. ¿Por qué? Vamos a usar tres tarteras porque vamos a hacer tres tartas. Esta vez lo hago con masa comprada, chicos. ¿Saben por qué? Porque no quería ensuciar ni la procesadora para hacer una masa de tarta, no quería ensuciar un bowl para hacer una masa de tarta, no quería ensuciar la mesada ni el palote, nada. Entonces, compré tres masas de tarta y las voy a frisar. No me gusta la tarta más abajo o más arriba. A mí me gusta la tarta solamente más abajo. Más livianito. Livianito, más livianito, poca masa. Fonzamos tres moldes. Yo ya fonsé uno, ahora vienen los otros dos. Rellenos. Vamos a pensar que la tarta consiste en tres partes. Base, relleno, que sería espinaca, parmesano y panceta. Y el cemento que le dice Cala siempre, que es la liazón. Entonces, hicimos la parte de la masa, ya la fonzamos. Vamos a la parte de los rellenos. Entonces, acá sí, para ensuciar menos, como voy a hacer tres variedades, pienso, bueno, ¿qué voy a hacer? Un relleno es jamón, queso y puerro. El puerro lo voy a cocinar al horno, en una placa. Voy a ensuciar una sola placa, ¿eh? Puerrito por acá, con un poquitito de aceite de oliva a la placa. Vamos a ponerle primero para que se dore. El segundo relleno era de vegetales. Zanahoria, berenjena, cebolla, ¿qué más tengo? Zucchini o zapallito y pollo. Entonces, voy a hacer los dos rellenos en la misma placa. Están bonitos. Los puerros, las zanahorias, la cebolla y la berenjena. Ponele, yo hice esto de cocinarlas al horno, este relleno cocinar al horno, ¿por qué? Porque quiero que dore un poquito, que tengan mejor sabor los vegetales. Pero si vos te das fiat a hacer esto, no querés hacerlo al horno, no querés asociar la placa, vas a hacer lo que vamos a hacer con el siguiente relleno, que es cocinarlo al microondas en una bolsa. Hago un huequito acá mismo y vamos a poner el pollo, un poquitito más de aceite de oliva y sal. Entonces ensuciamos, hasta ahora, tres tarteras y una placa. ¿Ensuciar algo más? Todavía no, ¿no? Tres tarteras y una placa. Ni la mesada, ni palote, ni absolutamente nada. No quiero que ensucies en la cocina. Pero lo que te decía antes, si no querés ensuciarte, tenés que organizar, porque si no, yo podría haber cocinado en una sartén el puerro, en otra sartén el pollo, el zucchini, la berenjena, la cebolla, y en este caso cocino todo en una misma placa. Sal. Le podés poner un poquito de pimienta, aceite de oliva, esto va al horno para cocinarse. Tenemos dos rellenos casi listos, el del jamón y queso con puerro que va ahí, el de las verduras con el pollo. Vamos al último, y esto es novedoso. Si no usás, tenés el microondas y lo usás para qué? Para calentarte el café con leche nada más, para calentarte el té. Bueno, no. Aprovechalo para cocinar, porque es como una cocción al vapor, porque es saludable y no ensuciás nada. En una bolsa, vos podés comprar los rollos de bolsa, o simplemente alguna bolsa que te haya andado en la verdulería, la lavas un poquito, por las dudas, y la vas a usar. Abrís la bolsa y le vas a poner las espinacas. Tres a dos espinacas lavadas, ahí va. No ensuciás nada. Lavadas y escurridas, ahí va, la voy a escurrir un poquito, tiene un poquito de agua. Relleno hecho en una bolsa. El anterior también lo podrías haber hecho en una bolsa, pero yo quería que dore un poquito más, pero en este caso no. Simplemente todas las espinacas en una bolsa vas a cerrar, ahí va. No le puse nada, ni sal ni nada. Nada, ni sal ni nada. Después le vamos a poner sal. Lo que sí le hago, Juan, son unos agujeritos con el cuchillo. Ahí va, sí, no sufran. Ahí va, agujeritos con el cuchillo. Ahí va, porque se va a empezar a inflar para que el aire pueda salir. Cinco minutos al microondas y tenés las espinacas listas. Las cocinaste en una bolsa. Lo mismo si querés hacer con brócoli, con la verdura que quieras, mismo procedimiento. Si tenés el plato del microondas, puede caer un poquito de juguito, que después le pasás un trapito y chao. Mica, ahí va. Cinco minutos al microondas. Te quedan así. Cuando salen del microondas, los mismos agujeritos los podés usar para escurrir esto sobre la pileta, porque va a tener un poco de agua. Entonces lo escurrís sobre la pileta con los agujeritos que tiene, y tenés las espinacas cocidas y no ensuciaste absolutamente nada. Llevo sucias, tres tarteras y una placa. ¿O alguien me puede decir lo contrario? No, 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 está perfecto, Ximena, por favor. Bueno, bueno. Festival de tarta. Sí, pero una pregunta. Diga, diga. Podría poner, porque esto de la bolsa es fenomenal. Sí. Por ejemplo, un poquito de panceta o alguna cuestión ahí mezclada. Sí, podés, para darle saborcito, decís. Sí, para hacer todo junto, digamos. Sí, puede ser, puede ser. Yo en este caso la panceta le voy a poner ahora a la tarta. Ah, ok, ok, ok. Le voy a poner también. Bueno, ya dijimos, hicimos la parte de la masa, la parte de los rellenos, y ahora vamos a la parte del cemento. Por eso hay que organizarse. Como voy a hacer tres tartas, voy a ensuciar un solo bowl. En un solo bowl voy a hacer la mezcla para todas, porque esta parte es igual para todas, ok. Tenemos cuatro huevos por tarta, 200 de crema por tarta. Si no querés crema, podés hacerlo todo con leche, pero a mí me gusta el toque cremoso que le dan las tartas a la crema. 200 de crema y 100 de leche. Si querés ponerle 200 de leche, también está todo bien. Entonces, como tengo cuatro por tarta, voy a poner 12 huevos en un mismo bowl. Debo decir, debo decir, que en mi casa, mi mamá se preocupaba muchísimo por no ensuciar mucho en la cocina, y yo era chica y ensuciaba absolutamente todo. Me encantaba hacer, usar un bowl para cada cosa, y después con el tiempo que ahora lavo todo y demás, ya aprendí también a economizar bowls, utensilios y demás, para no estar tanto tiempo lavando. Entonces, en un bowl pusimos todos los huevos, con un tenedor, porque hay veces que no tiene todo el mundo batidor en la casa. Uno gusta batidor como si fuese el utensilio más común, más sencillo. Igual son súper económicos, te podés comprar uno si te gusta cocinar, pero lo voy a hacer bien, bien, bien sencillito con un tenedor. Tenedor. Por 12 huevos batidos, le vamos a agregar 200 de crema por cada tarta, o sea que son 600 de crema. Ahí va, crema de leche. No sabés el toque que le da la crema de leche a las tartas. Nada que ver de hacerlo solo con leche. Queda rico también solo con leche. Si te estás cuidando o no querés comer tanta grasa, te estás cuidando del colesterol y demás, podés usarlo solo con leche. Mirá las opciones que estamos haciendo. Impresionante. Festival de tartas. Son prácticas para todo y además no estamos ensuciando casi nada. Llevo sucios. Mirá, tengo un conteo mental de lo que ensucié impresionante. Una placa, tres tarteras, un bowl, un tenedor. Vos además en tu casa no vas a tener todo, gracias Mica, todo en platitos como tenemos acá que es la tela. En tu casa agarrás el pedazo de queso de la heladera y cortás, o sea, estamos de acuerdo en eso, ¿no? No vas a tener todo en platitos. Tenemos los huevos, la crema, la leche, y ahora sí hay que condimentar esto. Vamos a ponerle sal y acá los condimentos que quiera. Juanito le pondría nuez moscada, le pondría albahaca, pero vos le ponés lo que querés. Con tomillo también quedan muy bien todas las tartas. Mezclamos así y simplemente ahora es armar. Gracias Mica. Mica, no me gusta lo que te están diciendo, que te metés en el romance, ¿viste? ¿Qué pasó Micaela? Aparte, vos tenés novio. No me metería con Iván. ¡Hala, la, la, la! No se metería con Iván nunca, dijo Dan. Bueno, después lo vamos a charlar con Dan para que tranquilizarla. Hay que seguir charlándolo porque está complicado el tema del romance. Pero bueno, yo tengo que seguir con las tartas, ¿viste? Hicimos tres tartas. Estábamos haciendo tres tartas. Festival de tartas. Fonsamos todas las bases. Tenemos masa abajo en cada una. ¿Qué le vamos a poner? Vamos a hacer la primera de jamón y queso. Entonces, jamoncito por ahí picado, cortadito como quieras. O si no querés, ni ensuciar una tabla ni un cuchillo, así, lo rompes con la mano. ¿Qué es lo que yo voy a hacer con el queso? Lo voy a cortar simplemente el queso mantecoso, que es tan fácil de cortar, no ensucionada. Y lo deshago así con la mano sobre la tarta. Entonces, tengo jamón, tengo queso y se acuerdan que había mandado en una placa a cocinar puerro con el resto de las verduras que son de otra tarta. Pero mandé todo junto para hacer jamón, queso y puerro. Muchas gracias, Mica. Ahí vamos a separar el puerro. Lo vamos a poner por acá y sobre esto le vamos a poner directamente la parte de lo que se llama en cualquier tarta la liazón, que Carla le dice el cemento muy bien porque es lo que ayuda a juntar todo y mantener todo junto y además tiene un sabor súper rico. El ligue, el ligue loco. El ligue, exactamente, el ligue. Lo que la abuela decía como el ligue, ¿no, Juan? A ligar, calabres, a ligar. A ligar, a ligar, a ligar. ¿Cómo anda, querida? Con la cala. Le vamos a poner los puerritos a esta, ¿eh? Sí, pero qué bárbaro la idea, la programación de los sectores. No lo puse todo mezclado. No, no, no. Esto para tal tarta, esta para la tarta. Exactamente. En realidad, lo que más tenés que tener separado, gracias, lo que más tenés que tener separado es el puerro. Porque todo esto va a ir a una misma tarta. Mirá, lo vamos a mezclar todo un puntito acá. Ahí va, lo mezclamos todo y lo volcamos directamente en esta tartera, ¿te parece? Sí, no. ¿Qué hay acá? Cebolla, zanahoria, berenjena, pollito, una pechuguita nada más de pollito. Y zapallito, puede ser zucchini, todo eso cortadito con aceite de oliva y sal y pimienta al horno. Ahí va. Muy bien. Perfecto. Dos tartas listas, nos falta la tercera. ¿Cuál es la tercera? Gracias, Juan. Vaya picando porque los verduras son muy ricas. ¿O vas a ensuciar un plato? No, pero por favor. Y el método del sistema de la bolsa para el microondas es buenísimo. El sistema de la bolsa para el microondas es súper práctico. Yo lo uso bastante y la verdad que es muy, muy práctico. La espinaca que cocinamos en microondas, que la escurriste con la misma bolsa sobre la bacha, la vas a poner sobre la tarta. Ahí va. ¿Qué más tiene este relleno? Tiene un poquito de panceta. ¿Quiere ponerle usted la panceta? Se lo dejo a usted porque sé que le da placer verla, olerla a todo. Así entera, no quiere picarla. No, no, mira, yo le iba a poner en las lonjitas así. No me ensucien el cuchillo. No me ensucien el cuchillo, sí, así. Así las dejo caer. Exactamente. Después las cortamos. Después te voy a buscar. Te dejo por un rato y después te voy a buscar. Después te busca, después te busca, no te preocupes. Un poquitito de queso parmesano, qué rico que queda. Ahí va. Claramente es su ingrediente favorito, ¿no, Calabrese? Es su ingrediente favorito. Digámoslo, rubriquemos la firma, ¿eh? Es su ingrediente favorito, pero de acá la china. Ahumada, ¿eh? Ahumada. Sí, esta es ahumada, gracias, Juan, en fetas. Me faltó un ingrediente acá que es clave, que es lo que le da el toque distintivo, que es en la tarta de verduras con pollito, queso roquefort, queso azul, ¿bien? Acá un poquitito de queso roquefort, queso azul. No llevamos nada sucio, ¿eh? La placa, el bowl, el tenedor, las tres tarteras. Y ahora simplemente esta misma base que hiciste para todas porque te organizaste, hacés tartas todo el fin de semana para la semana, le vamos a poner un poquito a cada una por arriba. Ahí va. Más o menos un tercio, otro tercio. Qué bueno. Después vamos a ir comparando, ¿eh? Y un poquitito más por acá. Y casi, casi, sin darte cuenta, tenés tres tartas. Tres tartas. Una más rica que la otra, súper sabrosa. Tres tartas tres, tres tartas tres. Exactamente. Tienes usar poco y nada, te diría, ¿eh? Poco y nada, poco y nada, poco y nada. Las mandás al horno calentito, así se dora bien la masa, queda crocante. A mí me gusta que la masa rústica acá sobre la tarta se cocina todos los ingredientes, se termina de coagular el huevo, se derrite el queso y tenés unas tartas deliciosas, Cala. Me parece bárbaro, muy mucho. Me encanta el borde rústico, ¿eh? Me ayudas a hacer acá, por acá. ¿Qué quieres? ¿Lo quieres así para adentro? Para adentro, así perfectamente. Tres opciones, te repito, para que te tientes, para el almuerzo, para que hagas en el fin de semana tres tartas y frises, que está súper bueno tener las tartas frisadas porcionadas. Una de jamón, queso y puerro. Otra que es esta que está acá, espinaca, panceta y queso parmesano. Y esta que es una delicia total, delicia total. Queso azul o roquefort, como le digas. Verdurita, zanahoria, cebolla, zucchini, berenjena y pollo. Un golazo, Juan, ¿eh? Te clavo un tomillito ahí y me vuelvo loco. Sí, esta con tomillo queda muy, 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 muy bien. Bueno, esta es la propuesta del día de hoy. Bueno, sensacional. ¿Y cuánto de horno para alguien que no hizo una tarta en toda su vida? Aproximadamente media hora. Media hora de horno va a estar bien. Yo siempre las voy mirando, ¿no? Porque no quiero que se seque demasiado la tarta porque no queda rica. Pero tenés que ir viendo que se coagule el relleno. Si se empezó, ¿ves acá? Obviamente está súper líquido porque no se fue al horno. Está líquido. Cuando después, cuando sea en el horno, empieza a coagular el huevo. Moves, ya no se mueve tanto como una gelatina. Quiere decir que la tarta está lista. Queda como con una textura de flan. Exactamente. O sea, técnicamente es eso porque ahí hay crema y huevo. Exactamente. Queda como un flan con los otros ingredientes. No sé con cuál empezar, ¿eh? Ay, no, no. Son todas súper ricas. Son todas súper ricas. Me voy a tener... Mirá, mirá, mirá las hechas. Y encima se comen con la mano, che. Esa de espinaca, panceta y queso es una delicia total. Doradita. Súper rica. Mirá lo que es. Mirá. Sí, 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 sí. Muy rica. La podés hacer ahora, no vas a necesitar nada. Esta es la de jamón, queso y puerro también súper rica. Y esta también con pollito. Impresionante. Y como dice Juan, ni plato necesitas. Ni plato. Con la mano la comenta. Ni plato. Bueno, buenísimo y sensacional. Y usted siempre me sorprende. Sí. Sé que estuve en uno de los lugares más bonitos de la Argentina. La verdad que sí. Estuve en uno de los lugares más lindos de la Argentina, en la provincia de Jujuy. Divino. La pasamos muy bien. Además, debo agradecer al Hotel Altos de la Viña, en San Salvador de Jujuy. Nos quedamos, nos atendieron bárbaro. Una hermosa estadía. Y bueno, desde San Salvador nos íbamos de viaje, viste, con el auto. Nos fuimos a Purmamarca. Sí, sí, sí. Purmamarca. Hacer un De Mi Pago Lo Mejor. Si no conoces el norte, si no conoces Purmamarca, no te lo pierdas porque los paisajes son de verdad impresionantes. Impresionante. Vamos a ver. Por favor, aproveche, viaje con nosotros. Dale. De Mi Pago Lo Mejor llegó a la quebrada de Humahuaca para mostrarte la mejor gastronomía de Purmamarca. ¿En qué consiste el desayuno? El desayuno consiste en pastas floras, alfajorcitos de maicena, una torta de banana con nueces, panes integrales de semilla. ¿Y el pan es casero? Sí. Los dulces de cayote, de mandarina. ¿Y el clásico? Es el cabra y quesillo. Bueno, voy a empezar probando una tostadita con quesillo y cayote. ¿Está bien? Buenísimo. Buena elección. Todo el sabor del postre clásico del norte. Gracias. La especialidad que vas a probar hoy es un pernil de llama. El pernil es la pierna trasera de la llama. Lo que nosotros hacemos es deshuesarla, la abridamos, los pisamos en el horno, la cocinamos con una salsa a base de vino blanco, salvia, romero. ¡Rico! Y es muy saludable, ¿no? La carne de llama. Sí, lo que tiene de bueno la llama es que es una carne muy magra, tiene 0% de colesterol. ¿Y estos son papines? Sí, los papines que nosotros utilizamos son de la sola. Estoy ansiosa por probar, ya tengo que probar. Súper rico con esta salsita. Es húmeda la carne. Salud. Gracias. Este postre consiste en una combinación de productos regionales. Tiene una base de quesillo, que es queso de vaca que tiene un proceso especial para que quede fibroso y firme. Arriba lleva una combinación de frutas en almíbar salteadas en manteca y rum, que son frutas típicas de Jujuy de la zona de las Yungas, como el mamón, el higo, el cayote, el zapallo. Y se culmina con una decoración de nueces, miel de caña, otro producto de aquí de la zona, pochoclo de quinoa y una decoración de una masita de harina de api, que es harina morada. Bueno, no me queda más que probar. Tengo muchas cositas para probar además. A ver, vamos a cortar un poquito esta masita con api, con harina de api. Bien crocantito, un gusto particular. Está bueno porque está todo tibio y es rico encontrar, en vez de que esté frío, las cosas tibias. Súper innovador, pero con productos de la zona. Si quieren probar uno de estos postres innovadores, pero con productos del norte, tienen que venir a casa a adobe. Muchas gracias. Gracias. Salud. Esto es como mi abuela dando un plato de locro. Sí. ¿Y cuál es la particularidad de este locro que ya tiene un adorcito que me impresiona? Bueno, el logro es con maíz, poroto y zapallo, con carne cortadita en pedacitos. ¡Dulcioso! Es súper cremoso. Se siente la textura dulzón, el verdeo que le da ese toque fresco. Muchas gracias, Paulina. De mi pago lo mejor por una marca, lleva a su final. Vecinos, estén atentos porque el próximo pago puede ser el suyo.